hola amigos buenas tardes pues hoy vine a grabar un vídeo bien chingón otra vez más a otro vídeo de roofing y cómo a crecer tu negocio entonces el día de hoy vengo con unos cuatro puntos bien importantes de cuando vas tú a dar un estimado a una casa mira aquí escribirlo unos puntos de más o menos qué es lo que haces cuando vas a hablar con un cliente a muchas veces nos da miedo nos dan nervios hablar con un cliente porque no sabemos qué es lo que nos vayan a decir o no sabemos qué decir verdad entonces todo esto lo está diciendo en español sabemos que tenemos clientes que es puro inglés si les gustaría vídeos en inglés tengo otro canal de inglés lo voy a poner en el link aquí abajo y ustedes lo checan y ya vamos a conocer al dueño de la casa ok pero primero el punto número uno que tengo aquí sería la vestimenta no tienes que ir elegante no tienes que ir como si vas a una fiesta pero simplemente con que vayas limpio tu camisa limpia tus pantalones tus zapatos verdad si vas a dar un estimado después del trabajo te aconsejo que te lleves un cambio de ropa y te cambias vayas a la tienda o ahí donde puedas te cambies y ya te vas más presentable porque la primera impresión cuenta mucho y el dueño eso va a decir mucho de ti la primera vez que el dueño te mire y es como vas a ganar tus negocios hace mucha diferencia no te vayas a dar un estimado cuando te acabas de bajar del techo de trabajar porque va uno sucio y no es lo mismo entonces eso ayuda mucho mira pues punto número dos sería que tú lleves producto yo trato de llevar producto a los estimados que doy porque de ahí es donde puedo ganar clientes mira por ejemplo a nosotros trabajamos con la línea de homes calling a mí me gusta mucho a muchos de ustedes lo conocen que es la teja que tiene que tiene la línea de la cintita aquí donde veo el clavo entonces yo usualmente me llevo este con mis clientes cuando les tocó la puerta les explico quiénes somos que somos locales trabajamos en el área y qué material usamos porque lo usamos entonces he tenido clientes que me han dicho que ellos se van con nosotros porque les enseñamos material antes de cuando les enseñamos el producto con que trabajamos entonces ahorita vamos a tocar la puerta hacerle unas preguntas al mira pues todo esto viene siendo parte de las preguntas entonces vamos a hacer unas preguntas al al dueño al cliente vamos a preguntarles si ha tenido líquidos que si se ha mojado su casa qué problema está teniendo que tan viejo es el techo para uno saber cuando es de aseguranza se pregunta si ya se hizo reclamo uno le pregunta porque hay veces que que ellos lo que quieren es una inspección no quieren un estimado entonces ahí se confunde una inspección es con tu inspección así tiene daño de granizo o de aire entonces y un estimado pues un estimado de cuánto dinero les vas les va a salir por hacer el trabajo verdad entonces a veces que hicieron estimado ya hicieron reclamo y ahí uno pues ya eso ya es el beso de la aseguranza ya es otra ya es otra cosa ya es un poquito más complicado entonces ahorita me quiero enfocar nada más en en estimados que no son de aseguranza o como te diría como no trabajar con la aseguranza porque ahí ya es poquito más complicado verdad entonces ya lo iremos aprendiendo conforme vayamos en el proceso primero hay que aprender lo básico ok entonces vamos a tocarle al dueño y vamos a ver qué nos dice aquí dice así que se llama antes yo creo el señor hola señor mire me llamo bernardo salazar vengo de salazar rufín y usted pidió un estimado verdad ok mire déjeme hacerle unas preguntas tiene ha tenido usted líquidos en su casa tiene mucho tiempo que está pasando como una semana entonces apenas está ok entonces vamos a ponerle ahí atención entonces aquí le voy a poner atención ok entonces usted hizo un reclamo con su aseguranza ha hecho un reclamo ok perfecto entonces vamos a inspeccionarle también por si tiene un daño de granizo pues ahí le dejamos saber ok entonces tiene leaks vamos a inspeccionar eso vamos a medir y ahí le sacamos los números para darle un precio mire le quería enseñar algo nosotros somos una compañía que somos local estamos aquí localmente así que si pasa algo en algún trabajo siempre vamos a regresar a arreglarlo comparado con con otras compañía con otras compañías de fueras y también pueden mirar nuestra reviews en google ahí mira qué compañía somos ok miren el material que usamos es el owens corny entonces este material nos gusta usarlo nosotros porque él la los granos de la teja los granos se le están bien pegados bien está bien sólida esta teja cuando usted camina en ella no se va resbalando como otras entonces esta teja en particular se llama duration esta teja tiene esta línea que es una línea aquí de papel sintético es una línea de papel de una cinta entonces cuando usted mete el clavo cuando uno mete el clavo y clava aquí aquí es donde va la línea del clavo otras tejas tienen esta línea bien chiquita entonces zafa o si los muchachos que andan clavando si lo clavan con mucha presión se sumen los clavos y la teja se vuela entonces este clavo esta línea es especial para eso mire esta teja se llama arquitecto la línea de clavo esta es extra pero si usted quiere tal vez a agarrar la teja más barata que también viene arquitecto pero no trae esta línea de clavo le saldría unos 300 dólares por ejemplo en su casa tendríamos que medir bien pero más o menos eso se haría entonces nosotros nos gusta usarla de cinta porque ayuda mucho con el aire usted no va a tener problemas de que se le vuele la teja o para levantar esta ya cuando pega con el calor está muy difícil para quitarla no es mucho lo diferente de precio de precio no es mucho así que yo le diría que vale la pena porque vale la pena porque le va a aguantar mucho más que otros materiales ok mire pues eso es todo yo ahorita me voy a medir y voy a agarrar todas las medidas voy para atrás para la oficina y van a trabajar en su estimado y en unos 2 1 2 3 días va a atender su estimado entonces tiene alguna pregunta antes de irme no ahorita no mire fue un mucho gusto conocerlo espero y tome una buena decisión entonces cualquier pregunta que tenga nosotros aquí estamos para ayudarle muchas gracias por confiar en nosotros y hasta luego bueno no estuvo difícil verdad es que no es difícil hay que hacerlo hay que hacerlo la práctica te va haciendo te va haciendo bueno mira como viste ahorita al cliente pues se sintió con gusto se sintió como que como te diré tienes tú que demostrarle al cliente que sabes lo que estás haciendo cuando le haces esas preguntas pequeñas es como silica tu chimenea porque hay compañías que tienen vendedores entonces los vendedores muchas veces no han andado no han hecho el trabajo ahí arriba entonces es bien diferente a cuando tú sabes lo que estás hablando a cuando no sabes hacerlo pero lo estás hablando la gente nota entonces eso es algo bien importante ok ok entonces eso sería básicamente cerrando el círculo que es bien poquito te quiero mostrar algo un poquito extra que vamos a decir que ya vinimos el estimado mandamos el estimado entonces ya ya los clientes se decidieron dijeron ok pues vamos a vamos a a hacer el trabajo entonces tengo las muestras mira acá tengo las muestras discúlpame pero estoy mirando para otro lado porque tengo las muestras y es algo bien interesante así que estate conmigo no te vayas porque apenas viene lo mero bueno hola amigos perdón por interrumpir este programa pero tenemos un anuncio bien importante aquí Enrique Liliana y yo pues aquí les presento a Enrique Enrique di hola bueno amigos les queríamos avisar que tenemos una tienda en línea hemos puesto unos cuantos productos pero vamos a estar poniendo más abajo aquí abajo vamos a poner la descripción vayan y y miren hay cosas muy bonitas podemos diseñar cualquier cosa que ustedes quieran una camisa vamos a hacer unas camisas de roferos bien chidas para que para que compren unas y y ahí se las hay próximamente las vamos a estar poniendo en la tienda ahorita tenemos poquitos productos pero estamos añadiendo muchas gracias amigos por su atención compren muchas cosas y nos vemos adiós 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 señor Andrews mira señor Andrews muy buenas tardes como estas? bien bien gracias a Dios muy bonito su perrito te llamamos mire pues quiero agradecerle por agarrarnos a nosotros para hacer su trabajo muchas gracias mire le traigo muchos campos de colores para que escoja usted el que quiera todos todos estos campos tienen la cintita que le hablé de los clavos entonces todos estos le sirven muy bien cualquier color le cuesta lo mismo si tiene preguntas no dude en decirme algo si quieres campos para quedárselos y pensarla con calma con su esposa para que lo mire pues también con mucho gusto le dejo uno y ya ven así de sencillo a mi me gusta llevar los campos porque simplemente es mucho mejor a mi me han dicho los clientes que les gusta que yo les enseño muchos campos y les hablo del producto porque pues a quien no le va a gustar que el que te esta haciendo el trabajo sepa lo que esta haciendo verdad entonces amigos no se miran muy bien los campos tengo 18 aquí no mas que esta mojado cayo mucha nieve y apenas se derritio y aqui hay lodo por todos lados pero pues esto es algo que queria mostrar muchas gracias por tu atencion espero de corazon que a mucha gente les ayude entonces amigos saben que pues hay que hacer el bien sin mirar a quien amigos y que dios me los bendiga nos vemos hasta la proxima gracias